Uy, te apagó Acá Acá hay un manuel ¿Cómo acuerdas? No me cuento Voy a dar un poco de que el baño ¿Cubo ya hizo directo? Sí Pablo quiere un botell... ah no, quiere un mini-scub ¿O qué madre? Parce ese mal tenía resto de material O sea, tengo el matrimonio de todo esto Yo no... Yo tengo 399 Necesitan balas, parce ese Yo... yo necesito Pero de fusilo, de escopeto No sé si es porque ahora este matrimonio De las dos xdxd Me cuido de los escopetos que miro Solo medio, ¿cómo ves? Me cuido de los escopetos Voy a dar un poquito, espere Es un paso de mano Esto es para alguien más Y... Vámonos Estas son más están cargados Así es que verga Así es hermano Impresion... Ah, que mami, mira Esa más final es el prision Ya está muy alto A mí me han... A mí me han... A mí me han asco los delitos No, me ha vuelto a acabar Los delitos también Pero es que... ¿A qué? ¿A que me vuelva a pasar? ¿Dónde está la manzana? No, no... No, no... Por favor, no... Estas alturas que él puede hacer No podemos tener... Ya bien, mami Tengo tres cartuchos de fusiles Pero que yo no aguanto O sea... Tengo 90 baladas ¿Dónde en su lanza? como resto lo viste? si, ahí están consiguiendo, acabo de ver a uno pasar no bombarde, no bombarde, no bombarde por si acaso tengo que lanzar unas luces oh jolias, ahí está oh papi aquí en bergaleya venga si pueden acompañarme acá están y al fondo hay uno a punto atrás huyó, atrás huyó el 204 ahí ganó el 204, también hay gente espérenme, espérenme tengo manatos mío ¿quién de adónde? Pablo, espérenme, le meto ¿dónde fuiste? ¿qué haces? ah animalo rápido bueno me dicen cuándo quieren ok tengo que aquí hay un botiquín bueno, ¿qué haces? no, no, yo tengo tres, yo tengo tres no me robes las balas pequeñas no me robes esas balas pequeñas no me robes esas balas pequeñas ay, se las coge el Pablo ¿quién necesita balas? ¿quién necesita balas de posiciones? ¿cuántas tienes? yo tengo 402 no, yo tengo 378 por ahí tenían algún guías cubano por ahí tenían algún guixto un muerto no el cubo en la construcción esa que está encima de la montaña hay otro más Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok, mejor cojo Un Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A la derecha, a la derecha, ahí está el otro Ah, no, ahí no, a la otra Ahí está, ahí va, ahí va Pero ahí está Bien Ah, no, ese fue ya Hay que llevar en el piso, pues ahí Eh, hay otro Hay otro Ahí está el último, es La montaña queda uno ¿Y qué? ¿Qué pasó? Uno muerto Parse, toca a rushear, toca a rushear Sigan disparando, sigan disparando Bien, ganamos Y saca para chomparse, o sea No, seis parces en el piso, pero no es como tres Bueno, me hice cuatro kilos ¿Cuántos en sí? No, me queda nadie seguro del nivel Ocho Ah, y gato Eh, y el 59 Pablo, ¿cuántos kills se hizo? ¿Cuántos kills se hizo? ¿Cuántos kills? Eh, cinco Yo me hice ocho porque soy un perro Ah, no Parece ahí les dimos con franco me hicieron No, no Estamos ahí Yo quería no utilizar ni la zona de la zona de la zona de la zona No puedo No puedo ¿Qué es eso? Ah Ni coca No Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay 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 ¿Sabe por qué ganamos? Poder, osito, xd ¿Oigan si no sólo que entran las partidas llegan? ¡Siempre tengo un explosivo! ¡No! ¡A compra el Blue Shirtz! ¡Solder! ¡Blue Shirtz! ¡Up and Down! No hay ordenado. Hay algún baguio listo, ahora. No, eso lo tengo. Ya, la manz va. Tyrrr. No, yo sentia un decay lo que confía de tenemos. Y hasta no marqué por ustedes No Man Ay yo man lo saco que triste Vi como lo saco Yo empecé a bailar a un viajero oscuro y se fue corriendo Lo que sé Yo estoy armando Lo saco No, no, no. 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 Ay dios, parche, usted sabe que es un negrito con una tienda, que mercado negro, jajajaja, que chistoso. ¿Sabe quien lo comparte en corcho? ¿Quién? Bolívar. Ay dios. Ay dios mío, por favor, la comida. Esto también es negrito, siento, es que hay una tienda. También es negrito, eso. Esto va a quedar de leal y listo. ¿Parece cuando el router no me sacaba? ¿Entonces me voy a buscar el router, o sea, no sé qué pasó? Bueno, por favor, se nos deja evite sus localizaciones. Borra eso, que Thanos lo puede ver. Voy a borrar tu video, lo puede ver, Thanos. Bien pensado, güey. Ay, qué asco. Voy a borrar tu video, lo puede ver, Thanos. Bien pensado, güey. No, 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 no. No, 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 no. Huevos, xdxd. El bebé, la marcha, Santiago, está terminado. No, 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 no. No, 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 no. Acaba de sacar al man al frente. Horror. Saca un perro, parce. Un perro, en el aire, dos mil paus perdido. Qué asco. El man estaba con una escopeta corriendo el cu... Es que es como... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pacho, Pablo, no, 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 no. ¿En serio ya tenemos? ¡Comparto! Ya está compartiendo, rompe los armones y sale toda la madera. ¡En serio! ¡Gracias! 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 ¡Alguien llegaron hacia el lado! ¡Felic y ries Руч y pantare y jرف anop! ¡Podr Damas es über viembre! ¡Mirsey True Carretaア! ¡Gracias ya tenemos un Shimakus! ¿Por qué aterrizaje es afortunado? ¡Wuengite! вниз está justo al borde Pero es que acá nos llegan como 5 escuadrones, pasos a nadie, tiramos de 0 en el porto Ay, que bebé Papá pure, papá pure Papá pure, papá pure La Mayra es como... Como el material... ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile, chile! Ven si te... Oh wow... Ven si te lleno, wow wow... Desde que te conocí... Yo estaba más bien... No se imaginan de que el hombre se muriera al caliente... No... 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 Vengan todos juntos, que se agarran a uno por uno... les hacen así. ¿Te gustan, no? No, no, no me gustan. Yo no empiezo a sufrir. Vengan, hermana. Compañeros. Ahora seamos que por gente tonta como Pablo, la gente tiene madera de la taza. Estaba por 370 y dejo madera. En nuestra luna de una vez me consigo un beso. Espero que lo haga. Ay, creo que todos, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seguro que lo dorme como una tanda. Sí. Seguro que lo dorme como una tanda. Seguro que lo dorme como una tanda. Baby, te quiero. Baby, acá me les cuento de los tuyos. Yo. Gracias, gracias, gracias. Acá está. Este es un buen feminin, salgan. Es como tal. Cuatro, no. Ok, confundamos. en este lugar no lo pierdan no 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 lo están pasando ahí viene abajo abajo acá el venda nos lootearon pero ni veo loot acá hay un bucil a un polo oigan lanza un botiquín y me tocó también en un tranco federal pero semi-automático ah no que buena mmm buena yo tiene más callado a la pelota pienso dejarme no quiero decir más nadie me mata acá ya me canso los deberes también no se agrada no quiero su cola y me voy va a atacar ya me canso acá hay un escudo grande farce no me lo puedo llevar o sea que se lo tome no acá dejó una jalea y que se la tome Pablo o mi hermano acá hay una copeta de correr a ver de parte delantera acá dejó una jalea Mateo acá dejó una jalea acá dejó una jalea acá dejó una jalea y después yo tengo franco ese mutomo yo ni franco tengo yo no tengo de sobra yo era bueno franco hasta que me empiezo a sacar me estoy recolectando balas de fusil no mamá no tenemos explosivos no granata son granata no mamá no grandes paladas del placer al fin se tomaron la jalea o la dejaron ahí botada Yo me puedo llevar un botiquín si acaso tengo dos. Yo tengo uno. Ah, entonces yo necesito y me puedo llevar algo más. Acá lo he. Oye, ¿dónde está el escudo grande? Esas granadas mías, yo tengo ya tres. Bueno, yo esa mamá. Morredos, ¿qué quieres decir? Me sacó. Marica, me saca al frente de ustedes. Ay, qué asco. Pachón está. Pablo se puso a bailar enfrente de Pachón. Y me sacó. Pablo, entonces se va a tomar el escudo grande. Oiga, me están contando nada. Decían ser rápido que viene la tormenta. Me están contando el XP, qué verga. Qué asco de juego. No. Pero es cierto lo que Pachón dijo una vez. Que siempre los saca cuando quedan entre 20, por favor. Y tienen como hay gente que los saca cuando... Manez al frente. Que te traes los manes. No te vienes que llegueras copero. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Me dicen con dos disparos. No te vienes que los detienen. No te vienes. No te vienes que los pachón. ¡Ay, por qué que me... ¡Oh, me dispararon a mí! Le di, le di, le di... Ok, acabo de ponerme... Mi esta mamá... en un lugar pensosa ¿Qué? ¿Por mi spam? ¡Campeando en una casa! ¡Un squad completo campeando en una casa, parce! Ay, gente, este juego es todo rata. ¿Qué es rato? ¿En serio? ¿Por qué es eso? Ojalá pierdan a lo bien que sí. Los cuatro en la misma casa. ¡Ale, tú! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Como ratos que nadie! Esos males danse, van a poner trampas. Venga, espero, va a renunciar el router, ¿listo? La última vez lo hice y me sirvió, hasta que se me va a renunciar solo. Maldito router. Así que ya, amigo. O sea, interdisciplinario. Subió nivel y por fin me hagan dos pavos. Ya tengo pavos para conseguir la próxima próxima. Lo que más me estás aprendiendo, es que han agarrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no hay nada listo ¿Por qué de verdad te quitas los pies? No hay nada listo No hay nada listo No hay nada listo Yo solo tengo dos skins Y el outfit Yo tengo 4 Tengo el outfit de Invisión Especiales Que yo busco flores Seguir Ultramarini No hay nada listo No hay nada listo No hay nada listo No hay nada listo Necesito hacerme eliminación de esa trampa No hay nada listo No hay nada listo Necesito hacerme eliminación de esa trampa No hay nada listo 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 Mi hermano Keniel está en el paseo de batalla. ¿Qué te vas a usar? ¿Qué te vas a usar? Es que no te vas a usar esto. No, no te vas a usar esto. Quiero usar esto. El perro no está jugando en Squatch, con Mario, con Mario, con Mario, con Mario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!